Muy buenas tardes, bueno pues hoy, igual que todas las mañanas, a partir de las 12 cuando cerramos ya los animales lo que hacemos es ir a con una cuba de agua, como todos los días, que es necesaria, aquí estamos en el canal y nada, vamos a empezar, vamos a traer 16.000 litros que hace la cuba, que es lo que se beben más o menos los animales diariamente este agua es para por la tarde y para mañana por la mañana, gracias a estos cacharrunos la verdad que más cómodo, más práctico, lleva agua a los animales, limpia, como estáis viendo, es un agua que viene del pantano y los animales beben bien, estamos acostumbrados a los bebederos estamos acostumbrados a los bebederos, vale, ya no entramos más y ahora vamos a cambiar de mando, vamos a cerrar esta trampilla que es por donde sale el agua abrir, cerrar bueno, pues cerrada, esta está abierta, es la que recoge el agua del tubo, de la manguera que viene por aquí y bueno, vamos a guardar mando y vamos a poner en marcha el cacharrunos la leche, los pasos que queda todos los días, es que buen día todos los días, vamos a poner con más fuerza ya está moviendo el depresor el depresor es el que hace chupa el aire atrás para que entre el agua bueno, pues esta llevo le hemos cambiado el aceite, el depresor, la hemos quedado nueva, le hemos puesto mangueras nuevas que ya estaban un poco estropeadas en fin, un montón de series de cosas que son necesarias y hay que tenerlas preparadas hasta cuando más falta nos hace que es ahora, ahora mismo esta cuba por lo que sea, no cargase, tendría que venir con un motor hasta que la prepararan también se ha pasado revisión, hasta 2025 en fin, todo, hemos cambiado la goma de aspiración aquí está echando gotitas de aceite para que no se agarre este también la verdad que es una cuba muy, muy, muy muy bien puesta la compra de segunda mano está en nueve baterías, un pico, pero bueno, no me costó mucho la verdad la preparamos, la pintamos y la hicimos todo vamos a tocar, ya va el agua por aquí está frío ya se nota que está frío cuando toca, nota que está frío cambia y por allí entra va a entrar ya mismo aquí pongo yo la oreja para ver si está echando todavía no ya le queda menos la gente es guarra usted como dando cuenta que estoy mirando para allá y estoy viendo un paraguas ahí tirado paraguas escombros tirados de tejadura lita con asmiesto y todo porquería por un tubo a estos no los mete en mano coño ya está echando agua ya está ya le está metiendo agua a él esto tarda poco en llenarse nos cuentan nos damos por cuatro en el cuarto minuto del vídeo en el siguiente otro minuto yo creo que está lleno y aquí es donde se ve por el demás nivel y ya está y ya está la verdad que el agua es lo más importante que tenemos en el mundo sin comer no me podemos aguantar pero algo pero sin beber poca leche aguantar yo tenemos lo mejor en este país ni que no lo valoramos ni lo apreciamos lo que pasa es que claro nos viemos de cuatro tontos hoy en día que salen por ahí de estos espontáneos que si los pantanos que si los cursos de los ríos que si leches si me beben muy bien si el agua lo mejor que hay es un pantano sujetas el agua y si quieres le puedes dar todo el verano entero los cursos al río perfectamente sabes en cambio si tienes una presa el río cuando llegue de llover y los arroyos de correr se secan algunos ríos y ya no hay agua eh pues los pantanos son buenos para retener agua para enundaciones para los pueblos para dar agua en verano para que corra el río porque almacena en fin mira ya va la cuba por aquí no nos cuenta creo que ha tardado nada ya va el corte por ahí lleva ya dos minutos cargando yo creo que no sé son siete o ocho minutos lo que tarda más va subiendo sube muy deprisa si se dan cuenta a ver que pronto llega aquí ya está ya llegó esto se llena rápido y estos canales que costó mucho dinero hacerlo hoy si hubiese que hacer todas estas infraestructuras sería la leche costaría un montón un montón de dinero pero un montón y aquí están duras yo no sé lo que llevará estos estos canales pero llevará la tira de años capaz de por lo menos sus sesenta setenta ochenta años a lo mejor como gusto no lo sé de verdad y son cuarenta y nueve ya estarían hechos de darle quince o veinte o treinta años más a lo mejor o veinte años más no sé no te puedo decir pero más o menos está bien lo que tenemos en España me cago en la leche lo que necesitamos en España es gente con ganas de trabajar es lo único este paso vamos a hacer una piedra de vagos y perros que no vean bueno vamos a llenarlas y vamos a llevárselas a las ovejas deseenganchar tras dos a guardar tras dos cuando lleguemos a casa pues las dos yo creo que es buena hora comemos nos echaremos un ratito a siesta y para cinco nos vamos otra vez a sacar estas ovejas al campo y ahora las agüitas bueno como va esto ya ha llegado arriba ahora nos va a marcar en muy poco tiempo nos va a marcar nos va a hacer que ella en la misma cuba va a sonar un ruido un poco más fuerte y con eso quiero decir que está llena entonces vamos a preparar el mando vamos a quitar la toma de fuerza en cuanto nos lo diga ella que nos lo va aquí la cuba y llevamos cuatro minutos bueno cinco minutos al contacto cinco minutos allá 16.000 litros de agua pero no lo va a decir ella ahora mismo ahora bueno ahora vamos a cerrar la tajada del brazo cerrar vale digo que ya está cerrado ahora nos vamos otra vez para abajo veis y vamos a sacar el tubo y le vamos a entrar en la cuba además limpio eh sin darse nada ni nada la limpieza que tiene esta cuba es la leche bueno venga ahí está viviendo está subiendo el agua que va a echar el agua que va a echar es la que tiene la manguera nada más vale y ahora vamos a girarle le mando este hay que girar para este lado y ya está girando nos vamos al lado ya porque si no no somos capaces eso aparte que no es pero hay que tener tacto también bueno por aquí la tenéis ya está llegando está llegando vale ahí bajamos un poquito para que entre en el tubo este para que entre nos ha querido entrar arriba un poquito ahora va a entrar bueno ya está entrando vale subimos esto echamos un poquito más para acá para que entre encaje en esas piezas despacito bueno pues ya está la señora montada otra vez el brazo a su sitio vamos a cerrar bien fuera bueno pues tierra habrá cogido algo que suciera ahí nos cierra bien pero bueno bueno la cuba está bien todo preparado ahora quitaremos la toma de fuerza para no doblarla por ahí ya está nos vamos ha tardado tardamos menos en cargar la cuba que ya está bien que en bajar la manguera y subirla bueno quitamos la toma de fuerza y vamos a quitar esto ya y nos vamos bueno señores que les preciso las dos manos para quitarlo así que nada un fuerte abrazo y os explico un poquito cómo va esto es fácil pero hay que ir y venir vale pero bueno tenemos la comodidad que beben los animales agua limpia que eso es muy importante aquí se ha tenido que sacar un permiso como todos los años se pide a confederación de la hidrográfica del Guadiana lo pasan a a esto al canal de Zújar a la comunidad de regantes y nos autorizan se paga un modelo 50 bueno un modelo 50 no se hace una transferencia con un modelo que pagan y luego te cobran ellos lo que más o menos creen que tienen derecho a cobrar y ya está pero bueno es así hay que pagar algo porque hay que hombre lo veo bien vale porque si no aquí todo el mundo podría ir al canal como si fuese su casa y bueno yo que sé cada uno hay unas normas y unas cosas que habrá que respetarnos venga pues un fuerte abrazo y bueno voy a quitar esto que nos tenemos que ir que si no uno llega allí y desenganche y enganche y todo esto venga hasta luego que tengáis buena tarde y enganche y enganche todo el mundo Gracias.